Corporaciones de Pescadores de la Ciénega San Silvestre han manifestado su inconformismo debido a que no han sido incluidos en el cronograma de actividades realizadas por la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, AUNAP, en espejos de aguas pertenecientes al Magdalena Medio, entre ellas Barranca Bermeja. La representante legal de FDP-SAM habló para Enlace Noticias. Hacemos esta denuncia pública porque 25 y 26 estarán acá en Barranca Bermeja y vendrán a hacer un recorrido acá a la Ciénega. Una Ciénega que es donde invierten muchos recursos pero quedan en las manos de otros porque directamente en las comunidades de pescadores no quedan. No se ven reflejados con los trabajos que se dicen que se van a desarrollar o se llevan a cabo sino que quedan en manos de contratistas o de otras personas ajenas a los pescadores artesanales de aquí del distrito de Barranca Bermeja. Estas personas expresan que viven de la pesca y que no han sido incluidos en proyectos rurales a nivel nacional. Hoy hacen el llamado a la delegación que viene a adelantar los procesos de verificación sobre estos cuerpos de agua. Que debemos ser invitados somos nosotros como pescadores. ¿Por qué razón? Porque es que nosotros somos los dolientes de la Ciénega, somos los que velamos por la Ciénega. Somos los que hacemos el mantenimiento en la Ciénega. No personas extrañas que están aprovechándose de los recursos que traen, que nosotros como pescadores hacemos en Bogotá o hacemos en otra parte para que vengan a trabajar aquí y los señores que vienen a robarse la plata de los pescadores. Llegué a la Ciénega, se atiende a pescar y nos tienen olvidados aquí a nosotros. Y yo ya tengo 80 años encima y yo creo que ustedes, yo quiero que ustedes nos colaboren a nosotros porque nosotros somos ya de edad y los pequeños nos van a ayudar. Tenemos conocimiento de unos eventos que van a hacer aquí en la Ciénega San Silvestre. El día 25 y 26 de este mes nos tienen olvidados a todos los pescadores. Las entidades vienen de momento a hacer trabajos aquí en la Ciénega y a nosotros nos tienen olvidados. No nos comunican cuando vienen a ingresar acá a las comunidades, vienen a dividirnos, no vienen a unirnos. Erguinarias Betancur, representante de la Cámara, envió un mensaje a la entidad para que la población pesquera hiciera partícipe de los conversatorios realizados en la ciudad. Enviamos un mensaje al director de la UNAP. La Autoridad Nacional Pesquera debe contar con el actor principal del río Magdalena, que son los pescadores artesanales. Esta reunión se tiene prevista para este 25 y 26 de agosto con la presencia de la vicepresidente, gobernadores del Magdalena Medio y otras entidades.